Bueno, ahí se apagó el celular, no importa, continuamos. Estamos poniendo tornillos, logramos poner la cazoleta. Yo había dejado el celular acá apoyado, ¿no? Metido ahí, pero se ve que se apagó. La logramos encajar. Y lo que fuimos poniendo es los tornillos. Faltan dos. Acá en el agua, que son dos que están acá atrás. Yo no sé por qué pierde agua esto si la esclusa. De gas, de agua, se cambió por una nueva. No entiendo realmente. Ah, otra cosa que no comenté, aprovecho para comentarla. ¿Vieron? Es todo de plástico, toda la parte de abajo. La parte de arriba, aluminio. ¿Se acuerdan que antes los Orbeez viejos eran de bronce? Bueno, pese al corte que hubo, creo que se entiende bastante lo que hice, ¿no? Ahora, acá. Este, la tuerca quedó puesta. O sea, que esto lo ponemos directamente. Directamente. Este. Ya ir conectando. Siempre primero. Primero a mano. Nunca directamente con la herramienta. Lo presentamos a mano y lo ajustamos. ¿Ven que necesito las dos manos? Y está costando un triunfo. Si necesitan las dos manos. Una para orientar esto. Bien. Y otra para poner la tuerca. Primero la de atrás, después la de adelante. Y nos damos cuenta que el Orring está deshecho. Entonces vamos a cambiarlo. Los dos Orring que van. Independientemente de lo que está costando meter esto acá. No es otra cosa. Vamos a conseguir. ¿Y este? ¿Qué es este? Vamos a ver si conseguimos los dos. Bueno, exactamente la misma no la tenían. La más parecida para mí es esta. Esta de acá. Bueno, ahí pusimos la de atrás a mano siempre. Ahora estamos poniendo esta que por suerte la pusimos. La pudimos engancharlo más bien. Vamos a tener que reclamar a la administración que la exclusa no está cerrando bien. La otra duró los 80, 40 años. Ponerle 30. Esta unos añitos ya está fallando. Y hablándoles, no olvide que el de atrás. Primero hay que ajustarlo a mano. Pero antes de poner el de adelante, tenemos que ajustar el de atrás porque tenemos que correr a cañería. Que no moleste. Que no nos moleste. Si no necesitamos una llave que ahora no me acuerdo. Esa que se usa para el lavatorio. La tengo por ahí. No sé por dónde está. Pero por el momento con esto está bien. Como estamos zarandeando el otro cañón. Ah, espera. A ver, ¿estoy aflojando o ajustando? Me parece que estaba ajustando. Aflojando. No, no, aflojando. Que es para arriba, no para abajo. Se me pasa por estar hablando y me distraigo. Tengo que hacer esto, eh. Muy poquito, de muy poquito lo podemos hacer. Y bueno, le seguimos dando hasta que dejo. Ahora, si ajustamos bien el de atrás, ponemos el de adelante siempre a mano primero. Porque con la herramienta podemos llegar a romper unos filetes y se engancha mal. En cambio, con la mano no se engancha mal. No, no vamos a poder. Bien. Ahora, si lo ajustamos, así ven que es fácil. Claro, así como está es fácil. Yo no sé por qué no le hacen las tuercas como desfasadas. Ahí está. Podríamos sujetar esto mientras. ¿Qué nos queda? Nos queda ver si hay algún ajuste más. A ver si acá no se aflojó nada. Que no pierda nada. Porque a veces te pierdes. Hay agua, de hecho. Vamos a poner un trapo. Bueno, vamos a controlar si hay alguna pérdida antes de... Vamos a abrir. Bueno, pierde. Abrimos ahí, volvimos a cerrar, pierde. Se ve que cerró mal esto. Porque pierde. Vamos a tener que desarmarlo y volverlo a armar hasta que quede bien.